Han pasado 40 años de aquel 31 de enero de 1980, donde el gobierno del general Romeo Lucas García masacró a 38 personas, las cuales fueron quemadas vivas en la sede de la Embajada de España en Guatemala. Campesinos, obreros, estudiantes, pobladores y cristianos viajaron desde el departamento del Quiché, ubicado a 102 kilómetros de la ciudad capital, para denunciar y exigir que se esclarecieran las masacres y asesinatos que vivía la población en aquel entonces. El día de hoy estamos rememorando 40 años de la masacre realizada aquí, en donde hoy está este inicio de la Embajada de España. En este, hace 40 años, nuestros compañeros a las 11 y media de la mañana ocuparon la Embajada de España, para exigir y demandar que se investigaran los asesinatos, los secuestros y masacres que se estaban dando en el norte del Quiché. La represión en ese tiempo ya se estaba agilizando, y precisamente había una preocupación de la población porque había muchos, muchas masacres. Como ya se habían hecho muchas gestiones para que el discurso de Juan Lucas García investigara y pusiera muy alto la represión, entonces no hubo otra cosa más que ocupar la Embajada de España para poder hacer más presión al Estado de Guatemala para que atendiera la demanda en ese tiempo. Lamentablemente no fue así. El gobierno de Lucas García y todos sus personales en ese tiempo mandó a quemar la Embajada de España. Murieron 37 compañeros y compañeras de las distintas regiones del país. Los que maden a todos los que mató adentro de la Embajada de España solo quedó con vida bajo los muertos en la quema, el compañero Gregorio Yohachona y el embajador Máximo Cajal que también salió inesto. Yo soy hijo de José José González caído en la Embajada de España. Me quedé a una edad de año y medio pues para nosotros ha sido duro, difícil de sobrevivir pero por medio de eso hemos luchado también porque aparte de eso mi papá dejó seis hijos o sea prácticamente nosotros somos seis yo soy el penúltimo entonces nos ha tocado duro sobrevivir pero a pesar de eso estamos aquí en la lucha también porque queremos que se haga justicia. A 40 años de la masacre en la quema de la Embajada de España hoy frente a la antigua sede diplomática donde se produjo el vil asesinato se honra la memoria y se rinde homenaje a 38 mártires con la consigna porque ellas y ellos nos enseñaron el camino sus huellas jamás se borrarán. Desde Guatemala para Alba TV Rosy Cela Pérez